buenas a todo el mundo son la 1.58 de la madrugada bueno y estoy a punto de conseguir mi platino número 18 en este caso será el del juego el padrino 2 un juego muy chulo ya jugué al 1 en la Wii me gustó bastante este tiene algunos cambios que han mejorado bastante el juego y bueno que si hay alguien que no lo haya jugado es un juego bastante interesante vamos a por el platino entonces voy a contratar a este tipo ahí está lo contratamos ahí sale ahora el trofeo ahí está y el trofeo de platino del padrino bien ahí está vamos a dedicarse a toda la gente del foro vamos a ver ahora no hay ninguno por aquí a Raúl a Noster a Crack a Kakashi aquí hay a 24 platinos a Insida a Lerex ahí estamos Kakashi y yo de pique con él a ver si lo enganchamos un segundo día al pringadete este a Andoni que gracias a él estoy consiguiendo los trofeos online del Uncharted 2 a Alan que tenía pique conmigo con los trofeos pero ya lo he dejado atrás a Genarus a Virnat a FIA y bueno pues si me dejo alguno pues a él y a toda la gente del foro en general un saludo para todos vosotros amigos de Consolas.com hasta el próximo platino ¡Gracias! ¡Gracias!